Simplificaremos esta fracción. Siempre tenemos que ver primero si ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2. Para saber si se puede entre 2 deben terminar en cifra par. Abajo sí, pero arriba no termina en cifra par, así que entre 2 no. Entre 3 tampoco, ¿verdad? Porque 17 entre 3 no es exacto, 17 entre 5 tampoco, tampoco entre 7, tampoco entre ellos, ¿verdad? Ahora, solamente se le puede dividir entre el mismo 17, y justo al de abajo también, por eso 17aba. 17 entre 17 es 1, y debajo 34 entre 17 es 2. Cuando queda 1 arriba o abajo, ahí termina. Respuesta, 1 medio.